Todos los cuises, de una vez tenemos nuestro cuaderno a la mano, vamos mirando, copiando, desarrollando en el cuaderno, respondiendo en el formulario, para que si tenemos que corregir algo, ya tengamos adelantado, pues ya entramos en nuestro cuaderno y no nos demoremos mucho. ¿Listo? Bien, comparto mi pantalla, muchachos, entonces recuerden que el día de hoy vamos a hacer la retroalimentación del quiz. Usted ha listado su cuaderno, aunque creo que ya era muy fácil por los ejemplos que habíamos enviado al grupo. Entonces, todos muy atentos aquí. Voy al quiz y este era el quiz. Primero, pues nombre completo, correo institucional, creo que ya todos nos debemos a ver nuestro correo de la institución y empezábamos. Aquí nos dicen de las siguientes opciones, ya vamos a ver cuáles, que son estas, cuál es el perímetro del cuadrado. A ver, ¿quién me puede dar la respuesta a este? Vamos a ver quién me da. ¿Quién quiere levantar? Levanten la manita el que quiera participar. Vamos entonces en el orden, listo. Levantamos la manito y vamos a mencionar cuál es la expresión para hallar ese valor y cuánto nos dio. Ese es el orden, ¿listo? A todos los que vayan a participar. La primera que levantó la manita fue Daniela. Daniela, la escuchamos. A ver. Profe, eso dio 12 y la expresión es sumar todos los lados, porque es el perímetro. Listo. Muy bien. Esto aquí es 12 y vemos que la respuesta correcta es 12. Muy bien. Muy bien, entonces, Daniela, para que ustedes lo puedan hacer. ¿Y cómo era? Pues que el perímetro es igual a la suma de todos los lados que tiene el cuadrado. O en su defecto, ¿sí? Entonces, miren que ha quedado 3 más 3 más 3 más 3, porque el cuadrado, sus lados miden exactamente igual. Bueno, bueno, vamos entonces con la otra. Vamos con esta, entonces. Vamos a ver quién me quiere colaborar aquí. ¿Quién me quiere colaborar? Listo, voy a darle la palabra a Kilian y luego se la voy a María. ¿Listo? María, sea lista. Kilian, cuéntame. Expresión y demás. Vamos a ver, Kilian. Creo que la he preguntado aquí. Sí, esta, esta de aquí. La pregunta 2 era 9 centímetros al cuadrado porque era 3 por 3 que es la expresión matemática de área, entonces sería lado por lado, lado por lado sería igual al lado cuadrado y entonces serían 9 centímetros al cuadrado. Listo, entonces aquí nos dicen que el área, o Kilian nos está diciendo para hallar el área de este cuadrado, lo que hacemos es elevar el lado al, ¿sí? O este valor 3 al cuadrado. Entonces nos dice Kilian que ¿cuánto daba? Profe, daba 9 centímetros al cuadrado. Listo, perfecto. Doy clic aquí y aquí vamos a ver la respuesta correcta. Muy bien, Kilian. 9 centímetros al cuadrado. Hasta ahí, muchachos, ¿quién tiene dudas o preguntas? ¿9, profe? 9. El área. Ah, entonces está bien. El área, sí. Aquí estamos, pilas. Aquí estamos, área. ¿Cuál es el área de este cuadrado? 9. Porque aquí ya hablamos del perímetro y vimos que era, que nos dijo Daniela. 12. Centímetros. Pilas. Perímetro, unidades, centímetros o metros, milímetros solos. En perímetro, en área, son centímetros al cuadrado. ¿Listo? Por eso mismo aparecían centímetros al cuadrado. Listo, Kilian, muchas gracias. Vamos con María. María, vamos con este. Por fin. Es en la de profe. ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión, Jiménez? ¿Cuál es la expresión? ¿Sigo hablando de cierto, profe? Sí, claro, María. ¿Cuál es la expresión? ¿De acuerdo con la expresión para ya en área de un rectángulo? Ah, yo sigo más. Por multiplicar. Sí, es que yo la hago multiplicando. Por multiplicar el 3 con el 5 y el medio, el número. Listo, entonces, ahí está bien. Muchas gracias María, muy bien. Y en este caso, lo que dice María o dicho en otras palabras, dicho matemáticamente, lo que multiplicamos o la expresión que utilizamos es base por altura, para hallar entonces ese valor. Por eso multiplicamos, entonces, la base por la altura. Y nos da nuestro resultado. Continuamos, le doy la palabra a Charik. Charik, cuénteme, aquí en este caso, para el rectángulo esta vez el perímetro. ¿Cuál es la expresión y cuál es nuestro resultado? La expresión para hallar el perímetro del rectángulo tenemos que sumar 2 veces 5, digamos 5 más 5. Y después tenemos que sumar 2 veces la altura, 3 más 3. Entonces, digamos 5 más 5 daba 10 y 3 más 3 daba 6. Entonces, esto hará 16 metros. Muy bien, listo, perfecto Charik. Muy bien, y eso hay que tomarlo en cuenta que en este caso, Charik no le indica que sumar 2 veces o también en su defecto es 2 veces la base más 2 veces la altura. Eso, en resumen. Muy bien Charik. Y nos daba 16, que aquí en este caso, si damos clic aquí, la respuesta correcta, 16 centímetros. ¿Listo? Vamos a ver quién más nos quiere colaborar. Con la manito César. Listo, César, cuénteme. En este caso, vamos con esta. ¿Cuál es el perímetro de este triángulo? Yo, al principio se me hizo muy bien, porque ese fue el que me saqué mal. Pues no comprendí muy bien. Pero luego de analizarlo y analizarlo, vi que para hacerlo tenía que sumar 5 centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros de la base. Listo, entonces, César, y muy bien, porque en este caso César, le preciso le tocó en el que se equivocó, pero bien. Por algo pasan las cosas y le tocó en el que se había equivocado. Y es muy fácil, pilas, el perímetro siempre va a ser, o podemos hasta el momento sacar una conclusión, que es la suma del valor de los lados de cualquiera de las figuras. En este caso, entonces decía César, si tenemos uno de estos lados, o nos dan que este lado de acá mide 5 centímetros, por supuesto que este de la derecha también va a medir lo mismo. ¿Listo? Y la base pues mide 4. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sumar este 5, más este lado que también es 5, son 10, más la base como tal de triángulo que es 4, que es otro de los lados. La respuesta correcta, como nos dice César muy bien, es 14. ¿Listo? 14 centímetros. ¿Listo? ¿Quién más me quiere colaborar? Entonces, con el que seguimos, vamos con Sofi. Sofi. Activamos micrófono. Profe, pues no es de la del quiz, sino es que, pues, Emmanuel me dijo que se la había ido al internet. Ah, bueno, muchas gracias. Ya entonces, ya ahorita ya... Daniela, terminemos con Daniela que está aquí, que nos colabora. Entonces, perfecto, Daniela. Vamos con el último. ¿El último? Pues el último que para allá el área del triángulo es multiplicar base por altura, que eso sería base 4 y altura 3, y luego le dividimos en 2, que sería 6 centímetros cuadrados. Perfecto. Yo creo que más claro, no tengo nada que agregar ahí. Daniela, muy bien, excelente trabajo. Y miren que nosotros tuvimos clases donde hicimos una pequeña investigación, luego de la investigación verificamos cuáles expresiones, si habían algunas diferencias, hicimos ejercicios, ejemplos, luego se dejaron unos ejercicios, salimos de dudas, y aquí estamos haciendo una síntesis con un quiz. Listo. Eso fue todo entonces, muchachos, con este tema. Lo ideal es que en este momento, listo, en este momento, voy a reenviar todas las notas. Y a partir de las notas que se sacaron en el quiz, empiezo a revisar comentarios y correcciones enviadas por ustedes mismos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Apenas usted reciba su nota, y si usted no tiene ningún comentario al respecto, ojo, pilas, importante que escuchen eso. Si usted no tiene ningún comentario al respecto, y ya tiene su nota, ¿Listo? Esa es la indicación de que usted pueda decir, hasta luego, profe, y listo. De lo contrario, no nos podemos retirar. Y antes de irme a calificar y enviar las calificaciones, voy a enviar una información al grupo, que es la reunión que teníamos para el día de hoy, sea plaza, que en la reunión se preguntó, alguien preguntó, entonces, hoy no hay reunión o escuela de padres. Se deja o sea plaza para la próxima semana, y ya voy a enviar entonces la información apenas terminemos la clase. ¿Listo? Naren, cuéntenme. ¿Cuál era la solución de la última pregunta, Luis? Ah, listo. Perfecto, ¿no? Lo volvemos ahí a mencionar. Daniela nos decía, para hallar el área, hacemos base por altura, ¿listo? Dividido en dos. Siempre, para todo triángulo, base por altura dividido en dos. Cuatro por tres, doce, dividido en dos, seis centímetros cuadrados. ¿Listo, Naren? Sí, profesor. Perfecto. Muchachos, entonces, en este momento dejamos la grabación hasta aquí, me dirijo a calificar, o a enviar, voy a enviar de una vez las notas, de una vez.